En este caso, antes de empezar la caminata, hay que recorrer el recorrido de la misma. Estamos acá recolectando alimentos para la gente de Pampa Solidaria y también tapitas para ayudar a la organización General Pico Según Está la Médula, que más que nada para ayudar a la chiquita Maitena, Ampudia, que está en el Hospital Garrahan, actualmente recuperándose. Así que, bueno, estamos haciendo esto para concientizar a toda la población, a los que nos escuchen, para que puedan acercarse al hospital a donar una gotita de sangre y así poder salvar una vida. ¿Qué los moviliza a ustedes como Rotarac para organizar ya, bueno, una nueva caminata? Y porque el año pasado, el 31 de mayo, hicimos la primera caminata y nada, nos surgió la idea de que había muy poca gente que sabía lo que era donar médula ósea, que por ahí tenía mucho prejuicio de lo que era y no mucha gente se animaba a hacerlo. Entonces decidimos, bueno, vamos a concientizar a la población para que tenga, esté al tanto de cómo es esto, que no duele, no perjudica en lo más mínimo. Entonces tiene que acercarse y, bueno, y donar, que es maravilloso y da vida. Eso es lo más importante. Mucha respuesta, muy bien. El año pasado también hubo 200 personas casi. Así que este año esperamos superar o con los que vengan y se acerquen. Está maravilloso, nos encanta. Y bueno, muy buena la respuesta, muy buena. Le agradecemos a todos los que participan. Siempre que puedo, todas las caminatas me prendo, me gusta. ¿Qué conoce o qué sabe de lo que significa la donación de médula ósea? Y es dar vida. Hay que concientizar más, porque la gente está muy desinformada, a pesar de todas las campañas que hay, pero falta más información. Venimos a ayudar para poder ayudar y para que la gente sepa, para que hay que donar médula para ayudar. Tapitas vengo juntando hace un montón de tiempo y bueno, y ahora como dijeron que iban a juntar, que iban a traer, así que bueno, aproveché y ya traje. Está bueno que la comunidad de Pico, aunque esté a grande Pico, que seamos todos unidos en esto, porque en esto es muy importante que la gente sea toda unida. Es muy bueno, es muy importante, porque es bueno también donar sangre. Salvamos mucha vida y la gente que tome conciencia. Que la gente no tenga miedo, que la gente ponga un poquito de su corazón en eso, porque es muy, muy importante y muy bueno es. Es muy, muy bueno. ¡Bravo! ¡Gracias!